¿Qué onda, Famboleros? Vamos a ir a todos los resultados de la jornada 7 de la Liga Femenil. J.M., ¿cómo estás? Feliz de estar aquí contigo y en shock de todo lo que pasó esta semana. Estuvo candente, ¿verdad? Estuvo fuerte. Fuerte. No se olviden seguirnos en Instagram, fambolero-oficial, para poder ganarse unas chuladas de... ¡Papam! Zapatitos. Lo único que tienen que hacer es mencionar a algún amigo en los comentarios y decirle que nos siga. Y listo. Ahí te van. Acuérdense que son cuatro y medio para que sea para el hermanito, el primito, la bendición del novio a la novia. El hermanito en crecimiento. Exactamente. ¡Comenzamos! El gol de la jornada es para Alison González de las Rojinegras, que aplica una croqueta muy al estilo de Andrés Iniesta, se quita la portera y entra caminando su gol. Arroz con frijoles, de los que hacen allá en Panamá, deliciosos, exquisitos, cuando aquí viene la jugada de Alison. ¡Limpiando las zonas de perfila! ¡Ave para el purísima! ¡Ave, Kiri, Pedro! ¡Inquesta! ¡Goles! ¡Gol! ¡Señores! ¡Vaya manera! ¡Excelente la manera en velocidad, ve nomás cómo limpia la zona! ¡Excelente el gesto técnico, la jugabilidad! ¡Vaya jugabilidad excelsa! ¡Lo que nos regala aquí Alison González! ¡Vaya manera! ¡Excelente la jugada, exquisito el gesto técnico, Mr. Paco, Mr. mi querido compañero que me acompañes aquí en el micrófono, se me fue! El fe de la semana va para Zahiri Cruz de las Monarcas, que remate increíble después de un centro de las Tigrillas. ¡Golazo! Pero en su portería. Se metió el área, sigue Lisbeth, la puede hacer, la puede hacer, saca el tiro, autogol, autogol, pero el gol, el gol, este gol es todo de Lisbeth. Zahiri Cruz, pero ya no pudo impedir que se metiera al fondo de las redes. A esa velocidad nunca, Gaby, creo que eso es lo que buscó Lisbeth Ovalle cuando esta pelota la tiene el equipo de Monarcas, le marcan fuera de lugar. Yo creo que si alguien merecía un gol el día de hoy, era Lisbeth Ovalle, porque fue de las pocas jugadoras que nunca bajaron el ritmo, como comenta René. La atajada de la jornada es para Wendy Toledo de las Guerreras, que ataja muy bien el penalti y le da el triunfo a su equipo. Pierna izquierda, perfil zurdo, le va a pegar Johan, el tiro, atajadón, lo paró la portera de Santos Laguna. Mantiene esto, se acabó, Santos Laguna se lleva los tres puntos de visita, ¿qué partido hemos visto hoy señores? Sin duda, sin duda, un partido muy peculiar, muy singular en todos los aspectos. Vaya atajadón de Wendy Toledo, una repetición en cómo recorre, recuesta de manera impresionante, manotazo a Salvador y Johanna Robles, que no estuvo mucho en el partido. La verdad, su aporte ha sido... Las queretanas querían una victoria ante su gente, pero las centellas metieron uno cerca del final y les dijeron que no y un punto por equipo. Gran, gran punto, o sea, excepcional la recuperación del lecaxo al final. ¿Te gustó? Impresionante. Impresionante. Lo estaba citando, jugadores juveniles habrán de ser identificadas las personas que sufrieron este siniestro. Mientras tanto viene el primer disparo, ¡gol! Y con una mujer menos en el terreno de juego con Olimpia Cuevas todavía. Y moviendo sus cartas también este cuadro cuando la pelota esté en el área, ¡gol! En un partido de locos, a las rojinegras se le aparecieron unas guerreras en tonitito su esplendor y se llevaron los tres puntos para la comarca lagunera. El mejor partido en la historia de la Liga MX Femenina. ¿Por qué? Golazos de tiro libre, el gol de la semana, penal de último minuto parado por la portera. ¿Qué más queríamos? ¿Top 1? Pero sin duda alguna. Aquí viene el trazo, cuidado con el disparo, aquí viene el disparo, ¡goooool! ¡Gol! De dos contra uno, de manera maravillosa, cuidado aquí la pelota, en trazo largo, Alisson suba al caballo, Alisson la intenta, pero más que golazo. Vaya, que esto técnico de clase mundiales. Arroz con frijoles, de los que hacen a Yan Panamá, deliciosos, exquisitos, cuando aquí viene la jugada Alisson. Limpiando las zonas de perfil, ¡ave para el purísimo, sabe que el pedro intenta! ¡Gol! 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 ¡Feria de goles! Sonando la tuba, espectacular. ¡Las rojinegras! Le pone todo el empeine de la... Le ha funcionado el cambio de Ana Rodríguez, ¿eh? Ahí el remate... ¡Gol! ¡Pelota que toca Linda Valdés! Rechaza la defensa, mal rechaza... Las pumas no pudieron con las diabluras de las chicas mexiquenses, que sí se llevan la victoria al infierno en el último minuto. Y ahora sí se te bajaron los humos, ¿no? De la semana pasada. Ya, ya. Las tiburonas por fin sacaron la cabeza de la arena y le dieron batalla a las campeonas vigentes. Rescatan un valioso punto en casa. A las tuzas no les costó trabajo darles lo suyo a las licántropas, que la neta no tuvieron, pues, ningún chance en la Bella Irosa. Gómez que filtra la pelota, aquí está Lisbeth, deja a Sanjuana, mano a mano... ¡Gol! Avance. Aquí viene Peralta por el costado, vamos a ver si Georgina Banda un buen centro, lo tiene Lisbeth Ángeles dentro para el segundo... ¡Gol! Fierro se la robó, tocó para Lisbeth Ángeles, ya viene por el costado Mónica Ocampo a toda velocidad. También viene Sanjuana Muñoz, Ocampo tira la pelota, Ana Paola López tiene el tercero, aquí está López dentro del área. López para Sanjuana... Las felinas no permitieron que las monarcas revolotearan en cielos norteños y las mandaron goleadas a su casa. Oye, entre Katy Martínez y Lisbeth Ovalde llevan más goles que 14 equipos de la liga. ¿Qué se puede decir? Cuando uno es un crack, es un crack. Eso es como bullying, ¿no? Zuli, se perfila Zuli, viene con el tiro... Las esmeraldas empezaron ganándole a las rayadas, pero las reyes lograron empatar para llevarse un punto al norte. Recibe otra vez Diana, saca el servicio... ¡Gol! La liga MX femenil, te puedes ganar un... ¡Vamos a ver el golazo! ¡Qué disparo! A las azules les fue bien en la frontera derrotando a las yolas en casa. ¡Gran resultado, chicas celestes! No puedo, no puedo de la emoción. Se me están saliendo las lágrimas. ¡Ganó el Cruz Azul! Ya sé. ¡No lo puedo creer! Producción... Los de producción siguen crudos desde el fin de semana. Tengo ahí un FaceTime perdido a las 5 de la mañana. Yo también. Gracias a Dios no lo abrí, pero quién sabe qué relación nos íbamos a encontrar. Estoy imaginándolo bastante. Pero ya marcamos este como un día de azueto nacional porque ganaron su primer partido. Totalmente. ¡Felicidades, chicas! Se pone frente al arco. Intenta el individual. Balón que le sigue quedando al equipo Cruz Azulino. ¡Remate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Minuto 36! Cuando la tiene la máquina todavía allá en el carril del fondo. Jimena, Mendoza con el balón. Con permiso 1, con permiso 2. Sigue con el esférico. Puntea el balón. Gaitán, la pisa. ¿Le queda quién? Velázquez. ¡Remate! ¡Gol! ¡Media vuelta impresionante de Reina Velázquez! ¡Y aparece el 2 a 0! Esta jornada descansaron las franjitas y las rojiblancas. En el grupo 1 tenemos a Tuzas, Águilas y Pumas. Mientras que en el grupo 2 tenemos a Tigrillas, Rayadas y Rojinegras. La tabla de goleo está así. Katy Martínez lidará con 5. Después, Lisbedo Valle, San Juana Muñoz y Joana Robles con 4. Estos serán los encuentros de la jornada 8. Cruz Azul Pumas, Necaxa León, América Pachuca, Puebla Tijuana, Morelia Querétaro, Toluca Veracruz, Chivas Tigres, Monterrey Atlas y Descansan, Lobos Buat y Santos. ¡Fambuleros, ya nos vamos! No, sino en saludar a Tiago Rivera, Johnny29 y Efraín Olvera. Muchísimas gracias por sus comentarios. Nos encanta leerlos, ¿verdad, JM? Es nuestro hobby número 1 aquí. Número 1. No se olviden seguirnos en Instagram como fambulero-oficial y así podrán participar por sus Pumaguan y a mí seguirme, obviamente, en Instagram como Laura Gu. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima jornada. JM, manda besitos. Adiós. ¡Fambuleros, bienvenidos a Fambulero, te escucha y te responde. JM, ¿estás listo? Listísimo. Empezamos con su sección favorita. Sí, es la mía. Encabezada por José Luis Púa, que fue el primer comentario. Hola, salúdenme. Qué hermosa estás. Hola. Hola. Fue como una combinación de los últimos dos primeros comentarios. Es lo que estaba pensando justo y se me hizo muy gracioso, pero bien, ¿no? Bien bajado ese balón. Bien, ya le vamos echando más galleta. A mí me pareció muy, muy correcto. Muchas veces. Luego sigue José Luis Puga, que nos comenta. Otra vez. Ah, estoy leyendo el mismo. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Hashtag blog. Hashtag inception. Ustedes dicen que sean originales a la hora de comentar, pero tienes que ser rápido para ser el primero. Así que escribimos algo, Rafa. Genio. ¿Ves? Ya se contestó. Genio. 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 Ya te contestó el por qué tuvo que poner hola, cómo estás, hermosa. Ok, después de ese tropezón aquí. No, se dejó el cerebro en su cama, ¿eh? Sigue galleta salada. Una de las cosas que necesita la Liga MX Femenil para crecer es que se empiece a hablar de ellas y ustedes lo hacen de una manera muy genial. Osa. Muy genial. Genial Osa. Genial Osa. Excelente video. Gracias. Oye, pero sí, ¿no? Yo también siento que falta que se escuche más allá afuera como todos estos partidos. Yo creo que las chavas lo hacen muy bien y pues hay que darle más difusión, ¿no? Sí les falta difusión. De hecho, en uno de los comentarios decían que era más fácil ver un partido en el Real Madrid que encontrar uno de Liga MX. Entonces, va por ahí la cosa de que no tanta gente se entere del torneo. Seguimos con Jefferson Schleff. ¿Cómo? Es que, bueno, ahí lo vas a ver. Ahora bien. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Envíen un saludo para la gruñona Susana Miranda en Panamá. Oye, no manches, wow. Ecuador, Panamá. Andas en todo el continente. En todo. ¿Para quién es? La gruñona Miranda. Susana Miranda. Susana Miranda. ¡Susy Miranda! Un beso hasta Panamá. Ya no está tan gruñona. Ya no está tan gruñona. Qué burris. Y por último tenemos a Bono Alan Rodríguez Hernández. ¿Bono, el de YouTube? Ese. Que se acaba de ganar su bloqueo del canal. ¿Ah, por qué? De hecho, lo voy a reportar como spam. ¿Neta? ¿Qué hiciste, Bono? Jaja, tu necaxa femenil, jajaja. Vámonos. Genio. ¿Qué pasó? Bloqueado, spam, nunca más puede ver un video. Oye, total, además, Bono, bien sabemos que es reconocido por ser muy kumbaya, kumbaya. Es feliz man. Es feliz man. Esto no queda tan de bueno. ¿Y ya eso es todo? Eso fue todo por hoy. Muchas gracias, JM. Eres el mejor. Ay, gracias. Muchas gracias. Bye. Chau. 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 Chau.